Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. El encuentro semanal que nos trae la unión, la calidez semana a semana a través de nuestros pueblos, nuestros barrios. Esta propuesta que como siempre nos ubicamos geográficamente y estamos en la ciudad de Venado Tuerto, en el barrio Bernardino Rivadavia. Pero desde aquí viajaremos a cada uno de los hogares, sitios, lugares donde ustedes nos reciban. Y también con la información que nos propondrán cada una de estas personas entrevistadas con diferentes hechos, acontecimientos, logros, esperas, gestiones. Que hacen también con actividades, incluso a las instituciones de muchos lugares que a su vez repercuten socialmente de diferentes maneras. Pero antes de esto, agradecerte a vos por estar del otro lado, a todo el equipo por supuesto. Y también compartimos la presentación del programa para luego sí comenzar a andar cada una de las voces. Y el mes de mayo, como cada uno de los que conforman a cada año, nos ha arrojado muchísimas fechas especiales. Esta semana, el 25 de mayo precisamente, pero también el día de ellas, el de las maestras jardineras. Importante labor, desafío permanente, porque es casi el comienzo de los más pequeños para comenzar a involucrarse en otros ámbitos de la sociedad. Más allá del núcleo familiar o de contención más cercano. El lugar donde se empieza a socializar, aún más, donde empezamos a descubrir algunos otros aprendizajes. Y ellas también tienen su día y lo van a celebrar, por supuesto. Desde una asociación de Venado Tuerto, nos cuentan de qué manera están anticipando y cómo pretenden vivir su día en este 2022. Podemos festejar, podemos sacarnos los barbijos, por lo menos al aire libre. Cuando estamos a distancia de los chicos, entonces podemos vernos las sonrisas. Por eso decidimos festejarlo, bueno, en el caso nuestro en particular, festejando con un circo, que nos parece que como que es el lugar de las sonrisas y el lugar donde podemos volver ahora que se puede un poquito más. Siempre cuidándonos, pero bueno, disfrutando ahora este momento y esto de poder empezar de nuevo a celebrar la vida, ¿no? Que tanto nos costó. Y desde los padres también, volviendo a disfrazar a sus chicos, un poco a la normalidad, con precauciones, pero a la normalidad. Desde la Asociación de Jardines Maternales, bueno, a la que represento el sur de Santa Fe, estamos trabajando un montón. Estamos trabajando en el post-pandemia, que es un problema bastante serio, por ahí para charlar en otro momento. Estuvimos hablando con señas de las escuelas, estuvimos hablando con otros jardines maternales y tenemos una sala de tres que chicos que no han tenido ni sala de uno ni sala de dos. Entonces llegan a la sala de tres con pañales, con problemas de adicción, con problemas de adaptación, con mamadera, síndrome alentaza, todas cuestiones que atrasó la pandemia. El problema fue esta falta de estímulo y esta falta de estar con otros chicos, que eso va empujando. Cuando un chico empuja al otro a ir creciendo y esta cuestión de estar encerrados solos en casa es lo que nos faltó. Así que desde la Asociación estamos trabajando con una serie de charlas y cursos con distintos profesionales. Ahora estamos empezando a trabajar con la Asociación Argentina de Pediatría. Desde la filial Venado Tuerto nos estamos reuniendo para ver de qué manera entre los pediatras y los profesionales de distintas áreas podemos ayudar a los chicos desde los jardines maternales. Se celebra el Día de los Jardines Difantes como el cumpleaños de todos los jardines y el de la maestra jardinera que para nosotros, como te decíamos antes, es una profesión hermosa porque nosotros solo sabemos de mimos, de cariños, de risas y todos los problemas que tienen los grandes por ahí. Acá es como que se nublan y se pierden porque es solo un mundo de chicos, así que la verdad es una fiesta muy grande. Ella representando a todas las maestras jardineras y anticipaba lo que está pasando, lo que van a estar vivenciando. Y lo mismo sucede con el director de deportes de General Arenales que nos contaba lo que se debe estar desarrollando porque tienen un fin de semana cargado de actividades deportivas. Así que hacia allá vamos para enterarnos de qué se trata, quién está dirigido, de qué manera se desarrolla e incluso qué profesionales o deportistas reconocidos están en la localidad. Tenemos actividades mañana viernes, el sábado y domingo. Mañana vamos a estar con un encuentro de mini básquet para chicos de entre 6 y 12 años en el Clu Arenales, donde va a venir un jugador de primera división que está jugando en Brasil. Déjame agradecerle a Jorge Manteña que nos hizo el contacto. Va a venir Enzo Cafferata que está jugando en la primera de Brasil y bueno, vamos a arrancar 17.30 para todos los chicos que por ahí no van a la actividad nuestra, pero si se quieren sumar en esta específicamente los esperamos. De 17.30 hasta las 19 que ahí vamos a terminar con una charla que le va a dar Enzo, más que nada sobre valores y sobre lo que es el deporte profesional y bueno, así que bueno, una linda experiencia y aprovechando que él se encuentra acá en la localidad de Lincoln, ¿no? De vacaciones. Déjame comentarte que el sábado también vamos a estar viajando a la localidad Rojas con los mini tercos, que hemos podido llegar a los 15 chicos que van a estar viajando también, chicos de entre 6 y 13 años, van a estar viajando a Rojas a un encuentro, lo cual me pone contento porque ya podemos ir armando una cadena con los chicos para que el día de mañana jueguen a la primera del club, Club Los Tercos, así que bueno, un gran trabajo que hacen ellos también, Facu Cortés, Santiago Serrano, así que bueno, eso va a ser el día sábado y el domingo tenemos el ciclismo rural, que vamos a estar saliendo desde la Plaza de Ascensión, desde las 10 de la mañana, así que bueno, contento porque nos ha llamado gente de Villa Cañaz, de Teodelina que va a venir, sumado a todos los ciclistas del distrito, ¿no? Repasábamos acontecimientos y actividades importantes que van unidas incluso a fechas puntuales, y este año, el 2022, es de ellos, porque si bien de manera permanente, desde hace 40 años, recorren, están presentes, dan charlas, se unen, rescatan y revalorizan distintos aspectos históricos, objetos de aquella época también, pero decimos que este 2022 es de ellos porque se da en el marco de los 40 años que han pasado de la Guerra de Malvinas. Más allá de los hechos, de lo que nos atraviesa como argentinos, como sociedad, la calidez sigue llegando hacia ellos, como ellos también lo hacen con una charla, con buscar expandir lo que han vivenciado y lo que en el sur ha sucedido. Pero en este caso, decíamos, el reconocimiento que sucedió antes, durante, y también posterior a la fecha puntual del mes de abril. Y hablamos de reconocimientos que se plasman en los murales, en las paredes, y por esto nos quedamos en Venado Tuerto y nos vamos al barrio Santa Fe. La verdad que muy contento por el apoyo de los vecinos, están dispuestos a ayudar. Y bueno, este es un homenaje a los veteranos, que ya lo venimos planeando del año pasado, y ahí se está viendo el resultado, que mañana ya va a estar listo. Y bueno, agradecerle a los vecinos por eso, por el apoyo. Sí, mañana a partir de las 15 horas vamos a contar con la presencia de, bueno, de las autoridades, el intendente, le pasamos la invitación a los concejales, al público en general. Vamos a tener el coro de niños de la municipalidad, el ballet también de la municipalidad. Y bueno, va a cantar Víctor Gordillo, que es un excombatiente, que es vecino de acá del barrio. Y bueno, nos va a deleitar con un par de temas que va a cantar él. Cada vez más cerca las viviendas que parecían en ese momento cuando se construía, que estaban bien lejos, pero ahí las podemos observar que están prácticamente terminadas. Sí, eso es una alegría para los que puedan sacar la casa, van a tener su vivienda propia, una alegría. Y bueno, nosotros estamos trabajando ya hace un tiempo con vecinos colaboradores que me están ayudando. Y sí, se ven las cosas que se hacen en el barrio. Invitamos a toda la ciudad, los vecinos de la ciudad, que se acerquen al barrio Santa Fe. Acabamos de presentar el proyecto de Incluir, en donde trajimos un proyecto que tiene que ver con un sueño que teníamos hace mucho y que la verdad que, bueno, ojalá que se pueda hacer realidad, que es poder armar un salón en nuestro terreno, SCAU, donde llevamos todos los sábados las actividades. Y bueno, este salón obviamente nos daría muchas posibilidades de actividades con los chicos, con la gente del barrio y proyectos también a futuro para formar a los más adultos en talleres, con salida laboral y otras actividades más. Con la tranquilidad y la seguridad que después nos dio la intendencia de que los terrenos nosotros podemos disponer, como veníamos haciendo, como dice la ordenanza de donación. Entonces ahora surgió esta posibilidad que medio utópica para nosotros era la de construir unas instalaciones, un salón con asadores, con vestuario para las actividades nuestras, para darle uso futuro de talleres, de escuelas, de hacer las actividades en los días de lluvia, incluso trabajar en la semana y todo. Este plan Incluir es un plan de la provincia, que bueno, en las charlas con José Freire, que él está ahí en la provincia, nos incentivó con Pablo a presentar el proyecto. Y bueno, el proyecto está presentado, es la primera etapa, pero bueno, ya sabiendo de la experiencia de ellos, de otros planes que han dado, tenemos muchas posibilidades de que se nos cumpla el sueño. Los sábados de dos y media a cinco, bueno, los chicos asisten ahí al terreno, que está en Esperanto y en Treaminton y Geacaglia. De Barrio Güemes. Exactamente. Y bueno, ahora se realizan actividades al aire libre. Asisten chicos desde los siete años hasta los veintiuno. Bueno, ramas mayores en este momento no hay, pero normalmente en el movimiento se trabaja con chicos hasta los veintiuno años. Y realizan actividades, los más chicos, juegos en equipos, o sea, siempre fomentando el tema de los valores, el cooperativismo, el trabajo en equipo. Y ya los más grandes un poco más con el tema de la aventura, de la naturaleza. Bueno, aprenden desde hacer fuego, se preparan el mate cocido. Es bien amplio lo que se puede hacer con los chicos y ellos lo disfrutan muchísimo. Sí, acá estamos. La verdad que para mí y para mucha gente acá en Ferrer era un sueño añorado. Imaginate que uno fue ex alumno de esta escuela, después más tarde fue docente de Educación Física y siempre faltaba un lugar como para hacer actividad física o estar con los chicos y hacer distintas actividades. Y bueno, gracias al esfuerzo de algunos cooperadores y durante mucho tiempo se había plantado lo que es el tinglado. En otro esfuerzo mucho más adelante se había hecho todo lo que es el piso. Y bueno, quedaba todo el cerramiento que era realmente importante y muy costoso. Y bueno, pasaron más de 20 años que no se hacía por distintas cuestiones, muchas gestiones, mucho esfuerzo, mucho golpear puertas. Y bueno, hasta que gracias a Dios la gestión de Erika con el municipio y gracias al Fondo Educativo, dijo se va a hacer hace más de dos, dos años y pico. Y bueno, durante toda la pandemia se estuvo trabajando y gracias a Dios sobre fin del año pasado ya lo tuvimos listo para usar, lo estaban usando y bueno, la semana pasada se logró inaugurar con un muy lindo acto, un poco para homenajear a toda esa gente que trabajó y puso mucho esfuerzo y bueno, y realmente ver las caras y ver los llantos de alguna gente grande que había trabajado mucho para verlo y que pasaba por las calles y por la calle acá y siempre se veía como un elefante blanco, como algo que no se terminaba y que no servía para mucho porque bueno, no se podía usar porque estaba abierto, las pelotas iban a la calle, estaba a medio terminar y bueno, ahora sí, los chicos lo están usando, lo van a usar las distintas instituciones del pueblo y bueno, distintas instituciones del distrito cuando se hagan torneos, festivales o lo que se pueda realizar en este gimnasio, ¿no? El otro día estuvieron directivos que comenzaron con este sueño, que lo habían continuado, gente de cooperadora, bueno, entre ellos, imaginate mi viejo, yo cuando se montó el tinglado estaba recién terminando el secundario, él era presidente de la cooperadora, él ya tiene 86 años y bueno, pudo venir a verlo, a verlo hecho realidad. Otro de los presidentes, como es Orlando Zunino, que entre llanto me decían, lo pudimos ver terminado y bueno, esto que decís vos, me decía mucha gente que estuvo y que lo pensó y que lo ideó, no lo pudo ver en vida, ellos gracias a Dios agradecen eso, igual que muchos directivos y otros directivos y ex docentes que bueno, que por ahí no pudieron estar en el acto, pero me llamaron para agradecer, felicitar y bueno, y ver qué se necesitaba para seguir poniéndole al gimnasio, que es lo importante porque bueno, era un sueño que todo el que pasaba por institución lo tenía y por ahí no se lo podía ver terminado, gracias a Dios hoy está terminado, le faltan cosas, ahora por ahí hablábamos con la directora que está ahora, le faltan los baños para que no se compartan los baños con la escuela, sino que tenga un baño propio y se pueda activar, pero bueno, ya se dio un empujón grande, ya se puede usar seguramente tanto los directivos, los cooperadores de ahora, como el pueblo todo, porque acá en Ferré sabemos que colabora todo el pueblo, lo verán en realidad también el próximo objetivo que será terminar los baños y bueno, y los chicos que lo van a disfrutar, yo pensaba el otro día y le decía a todos los alumnos de ahora, a los docentes de ahora, que lo disfruten y que lo cuiden sobre todo, porque bueno, es algo muy añado por mucho y ellos lo van a poder hacer uso y buen uso, ¿no? Sí, un nuevo viaje, un nuevo desafío, a la una cargamos el camión, así que están todos invitados los que quieran venir a colaborar, porque hay cosas pesadas para cargar y bueno, la idea es abrirlo a la gente que quiera venir y sí, estamos viajando hoy por la noche, vamos a salir un poquito más temprano, porque creemos también que está pronosticado una niebla fuerte, como para llegar mañana al mediodía a la escuelita. Nada más que hemos recibido la sorpresa de que se habían juntado los alumnos, los padres y los docentes, porque evidentemente no quieren que vayamos tanto a trabajar, sino que vayamos también a compartir con ellos, que eso es una función importante, ¿no? Así que bueno, nos estaban mandando fotos hace un rato, que nos ponían esperando la visita y eso es, la verdad, que te llena también el alma, porque es como que hacen algo para que nosotros también nos sintamos bien. El objetivo es no solamente la parte del jardín nuevo o casi nuevo, que es la última parte que hicieron, sino también algunas otras remodelaciones, por lo cual ya también estaban trabajando. Sí, es poder acondicionar los muebles, porque se van deteriorando, porque ahí se guarda la mercadería y son muebles viejos en general y no aguantan tanto peso, así que bueno, se va a pintar la escuelita de adultos, que el año pasado se les llevó el piso, que donó una empresa de acá de Venado y ahora se le colocó el machimbre y ya viajó un grupo previo de puentes a hacer la instalación eléctrica. Así que ahora va al otro grupo para hacer la segunda etapa y poder también compartir con la comunidad, lograr esa igualdad de oportunidades en escuelas que están alejadas y que si puentes no va, la verdad que no tienen sus útiles ni su alimento. Entonces, de alguna manera lo que queremos es lograr que se empiecen a sustentar, se complica porque bueno, quisimos hacerlo a través de huertas y la falta de agua no permite, quisimos criar animales y la falta de agua no se permite, o sea, es complicado. Pero bueno, mientras lo podamos hacer, vamos a seguir apoyando y tratar de hacerlo lo invisible, visible, para que lleguen las ayudas como tienen que llegar de parte del Estado. El año pasado iniciamos la campaña del frío y repartimos más de 300 frazadas en puentes y bueno, y este año esperamos recepcionar, porque el año pasado nos donaron bastante y se pudieron repartir por suerte la colaboración de todo aquel que quiera acercar una frazada para que sea entregada a la gente que lo necesite en Venado Tuerto. Así que estamos por la tarde, de lunes a viernes, de 14 a 17, recepcionando en principio, porque todavía no tenemos frazadas como, y tampoco queremos decirle a la gente, no, no hay. De todas maneras, en Impulsar y en Cáritas sí hay y es por la mañana. Gracias a cada una de las personas que nos han contado en estos lugares, lo sucedido, lo proyectado y ojalá podamos seguir siendo parte desde nuestro pequeño lugar de cada una de las acciones que realizan para con la comunidad. Nosotros te decimos también, gracias a vos por estar, por seguir del otro lado, gracias a todo el equipo y les decimos hasta pronto, porque la semana próxima hay más de nuestros pueblos, nuestros barrios. Que estén muy bien. Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando, vamos juntos Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió Porque estamos potenciando la región sur de la provincia Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino Trabajando Juntos Una producción de Multimedio GS Una producción de Multimedio GS Una producción de Multimedio Regiós Social la ciudad que missedía aquí Música CC por Antarctica Films Argentina